Se realizó en nuestra localidad de Sintra el Festival de Patina Artístico denominado en esta ocasión simplemente Mujeres. Vamos a mostrarles las imágenes que tenemos. Mujeres. 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 Guarda el aplauso para disfrutar de este hermoso espectáculo. Simplemente Mujeres. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sola a sola. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel, tu fe, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor lo voy a hacer. Puedo ser tu fuiste la respiración que era tan grande la ilusión. Puedo ser tu fuiste la respiración que era tan grande la ilusión. Puedo ser tu fuiste la respiración que era tan grande la ilusión. Puedo ser tu fuiste la respiración que era tan grande la ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Acompañando a Génesis! ¡Gracias! ¡Gracias! Despacito, mami sé que te va a gustar. Despacito, mami se que te va a encantar. ...mueve, dale pago... ...m Zhang! Despacito, porque yo sé que te vas a botar ruedas Sobocito, vamos a bailar ¡En la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Una de gitana se puso a bailar Soda, tequila, yo quiero probar Y yo sabía que me alaba de pelear Baila como Dios, a Chino Hotel Soda, tequila, 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 tequila ¡Vamos! Baila como Dios, a Chino Hotel 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 ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes muy buen fin de semana.